En este video quiero contarles cuáles son mis zapatillas, qué zapatillas son las que uso para montar bicicleta, qué zapatillas estoy usando para hacer spinning, y bueno, contarles cuáles son mis favoritas y cuáles no. Así que, ¡corre! ¡intro! No tengo intro todavía. Alguien si me quiere ayudar con un intro se lo agradezco. Retoma de videos número 394.500. Seguimos en cuarentena. Empecé a hacer spinning en mi casa, estoy súper juicioso haciendo spinning, y pedí que me instalaran pedales automáticos a mi bicicleta de spinning. Es automáticos o de chocles o de calas o de irse de jeta. Ahorita estoy montando bicicleta de montaña, así que las zapatillas que uso ahorita para la bicicleta de montaña son estas MSC. Estas MSC son unas zapatillas bastante económicas, son unas zapatillas que no sé el precio, pero se las voy a dejar ahí, aquí asomado va a estar el precio. Son unas zapatillas que es una línea básica, son unas zapatillas que son pesadas un poco, y bueno, tiene el sistema de amarre que es con estas cuerditas, con estas cuerditas y estas se sueltan al revés y ya uno vuelve a abrir las zapatillas. Digamos que esas son las zapatillas que uso. Han salido hasta el momento más o menos buenas, estas me las regaló, la verdad, estas me las regaló un amigo, así que regalaba hasta un puño. Estas zapatillas usan el sistema de cuerditas, que estas cuerditas son súper resistentes, entre comillas, aunque a mí se me rompió una. Y de hecho aquí la conseguí, la otra zapatilla tiene la cuerdita blanca. Esto es como un nylon súper ultra hiper mega resistente, pero a mí se me rompió una una vez, entonces por eso la cambié. Y decidí solo cambiar la derecha y la izquierda dejarla negra, así que hay una derecha y una izquierda y una... Mejor dicho, hay una de cada una. Las otras zapatillas que tengo son estas zapatillas Specialized de ruta. Estas zapatillas, cuando tenía bicicleta de ruta, son con las que montaba ruta. O bicicleta de carretera, sí. Está tremendo esto. 3, 2, 1, ¡nos fuimos! Yo creo que lo que entrenamos, entrenamos. Ahora sí lo que fue, fue, para los que no entrenamos, como yo, va a estar grave la cosa. ¡Oh! La ruta es linda, linda. ¿Qué pasa mi Nairito? ¡Vamos! Mi hermanito, qué alegría verte. Sí, Nairito. A estope que vine yo, a nada más. Vamos rodando juntos. Nairito. ¿Qué es un hecho? Nairito, una pregunta. ¿Por qué usted se va a ir antes de salir a rodarme baño? Cochino mejor. Estas zapatillas tienen dos velcros, tienen dos velcros y tienen unas cuerditas. Ya esto es un sistema que se llama BOA. No sé si se alcance a ver BOA. Que BOA es como el sistema más pro que hay de amarres. Esta tiene un amarre aquí, entonces uno suelta esto y se suelta completo. Vuelve y lo engancha. Y ya vuelve y lo amarra. Así que nada, el primer consejo que les puedo recomendar si van a cambiar de zapatillas o si van a subir de gama de zapatillas es que el sistema de amarre sea BOA. Me parece que es súper importante que sea BOA. Voy a dejar el logo de BOA. Que sea BOA, les voy a explicar un poco por qué, pero es un sistema que las cuerditas no se rompen tan fáciles. Y a raíz de eso les voy a mostrar las terceras zapatillas que tengo. Estas zapatillas son mis favoritas, es mi marca de zapatillas favoritas. Son las zapatillas que usaba hasta antes que se me rompieran y que no he podido volver a comprar unas porque son bastante costosas. Entonces, mi marca de zapatillas favoritas es Lake, que es esta marca Lake. Particularmente estas son las MX 217, que es una edición que ya está descontinuada. Estas son las zapatillas que me encantaban, me fascinaban y mejor dicho, daba todo por ellas. Desafortunadamente la suela de fibra de carbono se me rompió, como se dan cuenta acá, está rota la suela. Se me rompió de la pata que les di, de la cachucha que les di a estas zapatillas. Mejor dicho, me las llevé para todos lados y ya desafortunadamente las maté. Los pedazos tienen que rapel, les vamos a hacer un poquito, pero entre todo nos vamos a cuidar para que nadie se nos quede. Empezamos la capa 2. Empezamos la capa 2. por eso es muy conveniente tener dos zapatillas tener unas de mucho combate y otras como para ocasiones especiales, pero bueno en este caso yo nunca las tuve para ocasiones especiales sino que simplemente eran a las que más candela les daba porque eran las únicas que tenía hasta que se le rompió la suela estas zapatillas también vienen con sistema BOA que es este sistema de acá, este con un clic ajustaba con un clic ajustaba, ajusta y cuando lo suelta uno, que es duro, lo suelta uno y jala este cosito se suelta la zapatilla completamente, entonces es un sistema tremendo me acordé de estas zapatillas porque ahorita estoy haciendo spinning con ellas ya que pues las tengo ahí abandonadas son unas zapatillas que igual ponérmelas sigue siendo súper cómodos, son tremendamente cómodas así que creo que algún día voy a tener plata para volverme a comprar unas el sistema BOA que realmente voy a empezar a hablar un poco de él, el sistema BOA es un sistema que a nivel mundial se lo ponen a muchas zapatillas especiales se lo pone y bueno no sé cuál es más pero en este caso esta, las que tengo que son MSC no tienen sistema BOA, tienen un sistema parecido pero no es BOA, es otro que por ahí lo debo tener pero este es el sistema BOA y voy a hablar un poquito de él porque cuando yo escribí a BOA que se me había dañado una, esta ruedita se me dañó, esta ruedita no empuja para adentro entonces cuando me las colocaba me tocaba darles como un golpe como ta y cerrarlas para que cerraran, cuando yo escribí a BOA de que tenía ese problema inmediatamente ellos me respondieron y me pidieron que diera una dirección en Estados Unidos y que ellos me mandaban el juego de reemplazo gratis y eso me pareció muy chévere y después me di cuenta que ellos estaban haciendo una campaña en donde le cambian a todas las personas que tengan BOA si quieren, le mandan su sistema BOA de sus zapatillas nuevamente para que uno las vuelva como a renovar entonces así fue, me lo enviaron, desafortunadamente ya me lo enviaron cuando las zapatillas estaban dañadas pero me lo enviaron y aquí están los sistemas nuevos para colocarlo con su respectiva llave para poderlo poner así que, bueno nada, voy a mostrarles así como rápidamente como se instalan se los voy a instalar a las dos zapatillas porque pues al final las estoy usando para hacer spinning entonces me parece que es muy práctico, no sé si este video les sirva pero les voy a mostrar como vamos a soltar todo un sistema de anclaje BOA de unas zapatillas y volverlo a instalar así que nada, antes de finalizar este video y antes de mostrarles como se instala esto rápidamente mi apreciación es que si no has empezado a montar bicicleta perdón, si no has empezado a usar zapatillas para pedales automáticos o de chocles o de calas o de como le digan es una buena oportunidad para decirles que es muy 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 cómodo pasarse de tenis a zapatillas digamos que en el momento en donde tú las empiezas a usar y en el momento en donde empiezas a montar todo el tiempo con ellas te vas a dar cuenta que ya los tenis no los vas a necesitar y tú y tú pedalada tu pedalada va a ser diferente vas a mejorar la forma en que pedaleas te va a rendir mucho más recuerden que por las zapatillas estar ancladas a una cala cuando tú vas pedaleando esta de vuelta esta de vuelta que hacen ayuda un montón a que la pedaleada sea más eficiente o sea devolver, devolver, devolver esa fuerza que se hace al devolver prácticamente hace que no seas un solo piel que te está ayudando a devolver cuando estás con tenis es mi punto de vista es mi apreciación espero que sea la correcta si no déjalo en los comentarios y bueno nada eso les quería contar así que vamos a colocarle las calas eh perdón las boas a estas zapatillas viejas lástima lástima eran muy lindas aquí también ya se me iba a romper ya estaba a punto de morir ahí está ahí está Bueno pues al final lo que hice fue Solo reemplazar Las partes viejas por las partes nuevas Porque decidí que Estos hilitos que son súper resistentes Se los voy a poner a mis zapatillas Las que uso actualmente Entonces Por eso no Por eso no hice Y listo Se coloca el nuevo Una llavecita Se vuelve a ir a ver Eso es todo Bueno finalmente Cambié Los sistemas BOA De estas zapatillas Que son con las que voy a hacer spinning Y no les cambié la cuerdita No les cambié la cuerdita que es súper resistente Y más bien lo que hice fue que se las puse A las zapatillas con las que monto Todo el tiempo Que por más de que tiene otro sistema De amarre Las cuerditas si les servían Y las cuerditas de BOA Pues me han durado un montón Las de estas ya se me rompieron una vez Entonces Las cambié Y ya Eso era lo que les quería contar Así que Chao